Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva aventura culinaria de Tenedor Libre. Esta vez vinimos a visitar Barracuda Food and Drinks. Pásenme, acompáñenme a ver qué nos tienen preparado para el día de hoy. Y listo, ya ingresamos a Barracuda Food and Drinks. Y ahora vamos a conversar con la administradora Ivonne Castro, que nos acompaña. ¿Cómo estás querida? Muy bien, gracias. ¿Y ustedes? Oye, bien, qué gusto conocerte primero que todo y quiero dar las gracias por aceptar la invitación a Tenedor Libre en esta oportunidad. Gracias a ustedes. Oye, para partir quiero que conversemos un poco sobre el local, cómo nació. Sé que tiene su historia atrás, muchos vivos partícipes de esto. Entonces, conversemos un poco sobre la trayectoria de Barracuda. Bueno, Barracuda está desde el año 2013. Entonces, estuvo siete años en las instalaciones que estaban en Chorrillos. Y después del tema pandemia, estuvimos en un break durante un tiempo para tratar de reinventarnos en lo que era requerido por la comunidad. Porque ya no estaban tan de moda las fiestas nocturnas o los grandes aforos. Entonces, surgió la idea de hacer un restaurante algo un poco más gourmet y que pudiera ser partícipe de toda la familia, los niños, con esto del despacho al domicilio igual. Entonces, ha sido bastante interesante. Ha sido nuevo y ha sido un desafío no solo para nosotros, sino también para poder encantar otra vez a ese público. Como decías anteriormente, era un público más fiestero. Hoy estamos en un público que espera un lugar un poco más tranquilo, con mayor luminosidad, con una música más suave. Pero estamos como en ese desafío, porque ahora igual llevamos en estas instalaciones solo cinco meses. Entonces, estamos probando también qué es lo que el público quiere con también la alta competencia que tenemos en el lugar. Pero ha sido muy provechoso, hemos estado muy contentos. Hemos tenido también un muy recibimiento de los comensales y del público en general que trae la trayectoria de Barracuda. Oye, sí, mira, yo les voy a comentar algo, porque cuando yo conversé con Carlos Correa del Big Boss, de verdad a mí me dio una nostalgia, pero así en el alma, porque yo fui una de las personas que frecuentaba ahí el Barracuda que estaba ubicado en Chorrillos, donde uno partía y comiéndose una tablita, tomándose algo, y después donde se sacaban las mesas y uno bailoteaba y lo daba todo y se llenaba. Entonces, también, ¿cómo fue ese proceso? Considerando que San Javier no se caracterizaba por tener locales de ese estilo y que en el fondo no duraban mucho. Y Barracuda se pudo mantener, se sustuvo y la gente lo prefería, pero oye, un montón. Conversemos sobre eso y cuál fue la técnica para que Barracuda, por lo menos el de Chorrillos, funcionara de esa forma y se mantuviera en pie tanto tiempo. Bueno, yo creo que lo principal en el otro Barracuda y en este de igual forma es jamás perder la calidad en los productos, en el servicio. Allá era mucho más amplio el lugar y podíamos tener también mucha más gente, pero yo creo que eso era lo importante, que siempre se trataban de reinventar, el dueño del local probaba nuevas cosas, con nueva gente, siempre se hacían concursos. Barracuda fue bien premiado, apareció en las noticias, como el mejor bar de San Javier. Y yo creo que eso la gente igual lo agradece y lo reconoce. Sabe igual la cercanía que había entre el dueño y los trabajadores, siempre había muy buen ambiente. A pesar de que era un local nocturno con mucha venta de alcoholes, no teníamos grandes conflictos. Entonces eso yo creo que igual hacía que la gente tuviera la seguridad de poder ir a compartir y a pasar un grato momento a un local muy tranquilo. Cercano igual al centro, donde la gente podía llegar de forma fácil, de forma mucho más rápida. Igual el proceso de cambiarnos como de estilo, por así denominarlo, fue complejo. Porque había que asumir otros roles, otros servicios, pero también contamos con el apoyo de toda la gente que trabaja. Que no solo somos Carlos y yo, también hay gente en otros puestos de trabajo. Y hemos visto que hay un entusiasmo de forma general porque esto vuelva a surgir. Oye, sí, eso, ¿cómo ha sido la recepción del público en general con este cambio de estilo? Porque lo que tú deseas, pasaron de un local que era un reventón nocturno, donde uno lo pasaba tanto. Algo un poco más tranquilo porque uno ya llega a cierta edad. Donde busca algo como para el after office, para ir quizá a tomarse un traguito, comer algo más tranquilo también. ¿Ha sido buena la recepción del público en ese sentido? Sí, ha sido bastante buena. De hecho, estamos apuntando también a todas estas ideas del after office, de almuerzos en los trabajos, reuniones laborales. Tenemos un espacio habilitado para reuniones laborales, para espacios más íntimos, celebraciones de cumpleaños. Pero en general, la gente que estaba desde el otro barracuda, es gente que sigue viniendo, que sabe cómo eran. Porque traemos muchas de las tablas, por ejemplo, en comidas. Son las tablas que estaban allá y que no se ha perdido ni en calidad. Seguimos teniendo la misma cantidad en gramajes, en servicio. Las chicas que trabajaban con nosotros allá, siguen trabajando con nosotros, los distribuidores. Entonces, claro, fue reinventarnos e intentar cosas nuevas. Pero la recepción de la gente igual ha sido muy buena. La gente que acostumbraba a ir allá, a bailar, a pasarlo muy bien, viene también. Pero viene también con los hijos, vienen a tomar once, solicitan almuerzo. Entonces, siguen estando, quizás desde otra instancia o solicitud del servicio, pero ha sido de forma permanente. Eso es lo importante. Oye, bueno, ya hablamos un poco del local, de lo que fue su trayectoria entre Ríos, ahora en Sargento Aldea. Pero quiero también hablar un poquito de ti. ¿Cómo partiste tú en esto? ¿Cómo ha sido tu permanencia también? Porque la gente también quiere saber quién es Ivonne. Yo les voy a dar solamente un dato. Ella es la persona que los emborracha a todos ustedes que vienen para acá. Eso es lo único que les voy a decir. Ahora tú vas a entrar en materia para comentarles a la gente quién eres en el fondo. Bueno, yo partí primero como garzona. Como en el año 2015, cuando estaba en la universidad y era la forma más rápida de poder adquirir dinero, de poder trabajar sin tener topes de horario. Empecé a trabajar de garzona. Luego me empezó a llamar mucho la atención lo entretenido, que era poder generar, no solo entregar un trago, sino que el servicio completo de este. Y ahí estudié, hice el curso de bartender. Y estoy con Carlos en Barracuda trabajando de bartender hace cuatro años. O sea, sigo trabajando en eventos particulares también, pero con Carlos trabajo en Navarra hace cuatro años. Y ha sido muy interesante porque también hemos creado nuevos tragos. Los tragos, escuchamos de forma recurrente qué es lo que quiere la gente. Estos tragos de moda que han ido saliendo también, los vamos implementando. Así que eso ha sido súper interesante igual, que me dan la libertad de poder crear en la barra sin ningún límite. Y ha sido súper entretenido. De experimentar también, porque yo creo que eso es lo entretenido también de esto. Claro, mezclar sabores, sensaciones, lo que uno creía, no sé. Que las chicas piden tragos preparados. Muy por el contrario. Hay tragos preparados para hombres que son muy ricos, porque los tragos no tienen género. Obvio. Entonces poder crear, inventar y tener a alguien que te diga, ¿sabes qué? Tienes plena confianza de poder hacerlo. Es súper grato también porque uno trabaja en buenas condiciones. Sabes que se considera tu trabajo. Oye, eso es maravilloso también. Mira, esto es una consulta de rigor. Tú que eres la experta en esta oportunidad. La gente cuando viene, cada uno tiene un trago preferido o algo que uno siempre... Pero, ¿qué es lo que más consume la gente cuando viene en cuanto al... Lo que más piden son mojitos, Aperol, Ramazotti. Son como los tragos más de moda. Esos son los tragos más de moda. Esos son los tragos que más salen, claro. El mojito nunca pasa de moda. Entonces hemos tratado de ir reinventándolo igual. Hemos hecho mojitos de diversos sabores, mojitos espumantes. Y sacar distintas temáticas con eso. ¿El mojito espumante me estás bromeando? No, nada es broma. En la barra nada es broma. No, me encanta. Oye, es un sinfín de combinaciones entonces. Sí, muchos, muchos. Y si hay algún trago que algún cliente pida de alguna u otra forma y contamos con los ingredientes para poder hacerlo, no hay ningún problema. También te han llegado esos casos. Por ejemplo, ¿cuál es el trago que más te ha llamado la atención? Si es que lo recuerdas, ¿qué te ha pedido algún cliente, por ejemplo, que te diga así como, muy interesante y ha hecho la prueba? El Negroni. ¿Ya? Que antes no se veía o no se tomaba acá. Ahora la gente se arriesga con un Negroni. Que era como, es muy parecido al All Fashion, que son tragos fuertes, porque no traen azúcar, no traen limón, son tragos solo de licores destilados y la gente ahora se atreve mucho con eso. Antes, por ejemplo, el clavo oxidado, el Negroni y el All Fashion eran tragos de hombres. Entonces, hoy no, hoy las chicas igual toman mucho esos tragos. Tráiganme 10 Negronis ahora, amigas, para terminar el programa. Eso, porque yo soy una macha alfa. Al final del programa nos tomamos un Negroni, entonces. Vamos a prepararlo. ¿Vamos a prepararlo al tiro? ¿Te atreves? Sí, podemos. ¡Uy! ¿Nos da permiso? Listo, el Big Boss le dio permiso. Partimos. ¡Ay, pero Patricio, usted me va a tener que ayudar! Sí, por último a llevarme. Listo, nos vamos a lavar entonces. Y ahora sí, porque, miren, en honor a la hora y que yo no he comido, vamos a hacer algo un poquitito más suave. Aquí mi amiga hermosa, mi amiga Ivonne, nos va a preparar un mojito espumante. Un mojito espumante. Vamos entonces, cuéntenos un poquito, ¿cómo es el proceso para que la gente de la piel lo sepa? Bueno, el mojito, nosotros lo preparamos de esa forma. Cabe destacar que los mojitos igual tienen distintas recetas. Hay gente que no lo endulza, hay gente que no usa menta, hay gente que lo hace sin goma o sin azúcar. Pero nosotros principalmente usamos un limón de pica entero. Oye, antes de que sigas, si hay algún secreto o algo que tú no quieras mostrar o decir, tú nos dices y nosotros así como que... Nos vamos a esa información. Sí. Ya, pero principalmente trae el limón, la menta, que usamos menta silvestre, que la trae una de las chicas que trabaja acá. Me encanta. Sí, nada envasado. Usamos limón también, solo limón natural, no se mezcla con nada. Entonces le ponemos un poco de limón. Porque el natural es bueno. Sí, por supuesto. Y lo endulzamos. Esa es la famosa goma, ¿cierto? Claro, que también tiene distintas formas de preparación. Normalmente es como una medida por una medida de agua con azúcar, le ponemos una cáscara de naranja o canela, para que igual tome un sabor distinto. Ah, maravilloso. Me encanta. Es igual como un secreto de cada bartender. Hay gente que lo hace con una medida menor de azúcar, pero generalmente eso queda bien y queda aromatizado el trago. Oye, la primera persona que cuenta alguno de sus tips, porque en general son más celosos en el tema de la cocina. Sí, la cocina y la bartender también son bastante celosos. Entonces, esto es como inédito. Aquí en Tenedor Libre, que no estoy contando parte de sus secretillos. Entonces maceramos cosas que se puedan mezclar, los sabores, que tome también el aroma a la menta. En esta temporada normalmente usamos el limón grande. El mojito no tiene una especificación con respecto a si es frappé o el hielo en grande. Normalmente usamos en la época el grande porque se derrite menos y es menos frío, porque el mojito es como la calpiriña, un trago muy fresco. Entonces están los hielitos. A mí me gustan mucho. Ay, esta parte es hermosa, me encanta. Y justo ya estaba hablando de que veníamos caminando aquí con mi patito y yo le decía que tenía ganas de tomarme una cosita, decía yo. Aquí estamos, cumpliendo los sueños. El mojito normalmente va con ron, pero este, como es un mojito espumante, especialmente para ti, lo vamos a hacer con espumante. Y agradezco la generosidad, oye, que te habíamos sacado de la entrevista para que nos prepararan un trago. Son las bondades, pues. Oye, lo bueno es que no se demora en nada. Bueno, es que también tú estás acostumbrada, pues. Claro. La mano ahí. Vamos a ver si es la cocina, después lo mismo, pues. Vamos a ver cómo anda la cocina, porque ahí el chef ya me está mirando, así que. No, 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 no. Ah, no, 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 no. Me está diciendo que diríamos comer primero, después está mapeño. Y le digo que el orden de los factores no altera el producto. Da lo mismo. Ya, cariño. Después amortiguamos. Ahí está tu mojito. Ay, baby, baby. Te adoro, te amo. Miren qué belleza. Esto yo me voy a sacrificar por ustedes, Piepol. Esto es solamente ahí para mi gente, para mis fans. Una que es tan conocida, pues. Ni Pamela Díaz como yo. Así que. Pamela Díaz no ha probado mi mojito, así que. Ah. Con confianza. Miren. Me encanta. Y una que la saca al baile, así como que no quiere la cosa. Y ahora voy a hacer la maldad de bajarme la batería. Y. Pareciera que me hice. Oye, está, pero. Buenísima. Cosa más fantástica, oye. Cosa más pintoresca. Ha probado 100 de 10. Oye, linda. Oye, gracias. De verdad, me encantó esto. Divino. Gracias a ustedes por venir. Oye, y tú comenzaste con esto por gusto, así. Te llamó la atención, ¿no? Claro, y era lo más rentable en la época que yo estaba en la universidad. O sea, era lo más práctico para poder generar dinero, no dejar los estudios. Y luego me fui encantando con esta idea de preparar tragos. Oye, sí. Y lo otro que tú me dijiste es que entraste a trabajar en esto por el tema de la universidad, para que no te coincidieran los horarios, pero yo veo que te quedaste también. ¿Por qué se te coincide? Y pensaste que algo temporal se iba a transformar en el fondo. Lo que pasa es que, claro, en las vacaciones, cuando estaba en la universidad, salía de vacaciones, también tuve la posibilidad de trabajar en distintos hostales o en hoteles. Entonces, ahí empecé a encantarme mucho más con la idea. Y, claro, hoy día ya estoy fija en esto. ¿Y de profesión qué eres tú, perdón? Profesora de Historia. ¡Ah! Me encanta. Así que sí, estoy súper contenta de un trabajo que me es muy grato. Me gusta mucho preparar tragos porque siento que la gente no viene solo a tomar un trago. Viene a vivir la experiencia de probar un trago rico, de compartir con amigos, con la familia. Entonces, eso es lo que uno debe entregar, una buena experiencia. Definitivamente. Oye, conversemos también un poquito sobre la gente que trabaja aquí. ¿Cuántos son los que en el fondo conforman la familia Barracuda? Somos ocho, si no me equivoco, que son las niñas que trabajan regularmente con nosotros los fines de semana, que también son universitarias. Entonces, vienen los fines de semana como part-time. Está el chef, que es Christopher, que igual llegó hace muy poquito acá, pero ha sido muy grato trabajar con él porque es el nuevo en el equipo, pero tenemos una excelente relación. No lo digo en la pantalla, de verdad que es así. Tenemos una excelente relación. Y las chicas que trabajan con nosotros los fines de semana son las mismas niñas que trabajaban en el otro Barracuda. Entonces, igual eso da un antecedente de que el ambiente laboral o las relaciones con Carlos son muy buenas porque no hemos cambiado de lugar, hemos reinventado en otras cosas, pero siempre hemos tenido... Pero el equipo se mantiene. Se ha mantenido el equipo, claro. Así que Christopher es el más nuevito. Él venía... Él es el nuevo, el macho del equipo. El macho del equipo, sí. Sí, pues yo cuando lo vi casi me fui de espaldas al loro así, yo dije, oh, porque a él yo lo conocí, pero después yo le voy a contar esa historia porque es bastante entretenido el mundo. Simplemente es un pañuelo, eso es lo único que yo voy a decir. Oye, ¿y esta es tu estación de trabajo? Toda esta es mi estación de trabajo. Oye, ahí si Patito puede mostrar un poquito un mundo de posibilidades. Oye, ¿tienes todo? ¿Tienes de todo ahí? Para hacer todos los tragos que necesiten. Todo lo que se necesite. Oye, ¿cuál es tu trago favorito? Sí, pues sí, también tengo que preguntarte porque hablamos de mi nuevo ahora. Mi trago favorito es el Cosmopolitan, que es con jugo de arándano, licor de casis y vodka. Ese es mi trago favorito. Ese es tu trago favorito. Favorito. Mira tú, oye, me fascina. Como estábamos hablando y yo tengo mi traguito aquí. Tú decías que ahora los hombres también se están inclinando un poco por los tragos preparados. Por ejemplo, los hombres también te piden mojitos, les gustan los mojitos. Piden hartos aperol, igual los hombres. Piden hartos aperol, caipiriña. Tragos que ellos creen que no son tan dulces, pero cualquier trago, yo la cantidad de limón, cantidad de azúcar, cantidad de alcohol, todo eso se ve con el cliente. Acá no hay problema con eso. Las chicas saben que si alguien requiere algo de forma específica, no sé, un trago endulzado de otra forma, no hay problema. También se adapta. Claro, si quieren cambiar, no sé, el mojito regularmente es con ron, lo puedes pedir con espumante. Si alguien quiere esa misma mezcla con algún otro alcohol, también no hay problema mezclar los licores. O sea, esa es la idea, igual que la gente pueda venir y saber que se va a respetar su opinión y que se puede tratar de entregar el producto de la mejor manera. Eso es maravilloso. Oye, cuéntame, por ejemplo, hablemos de Carlos también, pues del jefe. Hablemos sobre él un poco, cómo nació el tema de impulsar también el hecho de seguir, porque sabemos que la pandemia fue bastante difícil, los locales nocturnos tuvieron que dejar de atender. Entonces, también, cómo fue eso, el hecho de mantenerse con él, cómo es él también como jefe un poco, ya que él es un poco más tímido, por eso no quise salir, pero bastante amable para quienes no lo conocen. Bueno, o sea, también fue un proceso que él nos tomó en cuenta desde el primer momento, nos comunicó que las cosas no estaban de la manera económica más rentable. Entonces, que había que tratar de reinventarse, de hacer otras cosas, por supuesto que el equipo completo lo apoyó, pero también al modificar el espacio de trabajo, era menos la cantidad de trabajadores que iba a necesitar. Y también eso se comprendió, no hubo ningún problema. Y esta situación igual surgió porque había muchos clientes que solicitaban el servicio. Entonces, nos preguntaban constantemente cuándo van a volver, qué va a pasar. Y Carlos creo que se tiene que haber vuelto a encantar con la idea de que la gente quería el servicio que nosotros entregábamos. Y así lleva, bueno, nosotros partimos en fines de marzo, pero Carlos está trabajando en este local como desde diciembre. O sea, tuvo que no construir, pero rearmarlo de nuevo en las instalaciones, claro, de las instalaciones para que estuvieran de la forma más óptima. Pero también contando con todo el apoyo del grupo de trabajo, de su familia también, que ha estado en todo momento apoyando. Así que ha sido muy grato también volver a, y trabajar con él en general es muy grato. Carlos no se inmiscuye en los espacios de trabajo, él está preocupado, claro, de regular ciertas situaciones, no tenemos problemas con stock ni nada de esas cosas. Pero es muy grato trabajar con él, no hay ningún problema. Hay una, no sé si se pueda considerar una amistad en lo laboral, pero hay una muy buena relación de trabajo, de todos. Y eso también es súper importante porque en el fondo cuando existe buena onda en el equipo las cosas fluyen mucho mejor. Claro, sí, no hay problema con eso. Él se puede conversar, normalmente no hay conflictos tampoco en el equipo de trabajo, no los han habido, de hecho. No hemos tenido mayores complicaciones, así que no. Y yo creo que por lo mismo las chicas que trabajábamos antes con él, hoy queremos continuar trabajando con él. Porque el ambiente laboral siempre ha sido muy grato, de respeto. Claro, también hay muy buena onda y nos reímos y compartimos, pero también en el ambiente laboral es muy, muy bueno. Oye, y también, ¿qué te parece a ti el hecho de perseverar en esto? Porque en el fondo esto sigue siendo como una especie de emprendimiento, local hacia un emprendimiento. ¿Qué te parece también el hecho de que haya perseverado, de que haya sobrepasado los obstáculos que le ha presentado? Porque me imagino que la pandemia no ha sido lo único, siempre se presentan situaciones. Entonces, también, ¿qué te parece eso? Que en el fondo se mantenga el buque, que traten de ir hacia adelante todos juntos. Claro, de hecho, ayer teníamos una reunión de trabajo y conversábamos esto. No es solo perseverar, también es ser muy valiente. Porque hoy los costos, no solo económicos, sino también sociales post-pandemia, han sido bastante fuertes. Entonces, hemos tenido que tratar de reinventarnos en muchos aspectos. En estar al día con todas las fiscalizaciones, con los protocolos de las niñas, con los protocolos de ingreso, de salida, de sanitización del local. Entonces, claro, hay también mucha perseverancia, pero también hay mucha valentía. Porque, si bien tenemos una trayectoria muy amplia, estar en otro lugar, con otra situación y con otro servicio, también tienes que ir encantando a otro público. A un público que no va a venir solo a tomarse un trago y a bailar hasta las 5 de la mañana. Sino también a un público que puede venir a cenar, que puede venir a compartir un trago, de forma mucho más tranquila. Entonces, también nos hemos tenido que reinventar como todos en esa área. Antes, quizás en el otro local, no salían tantos tragos preparados. Hoy salen mucho más tragos preparados. Sí, porque antes uno compraba más el tema que era la piscola, la cerveza, que era lo típico. Entonces, claro, ahí se generaba eso porque uno iba y algo más rapidito, nomás se demoraba menos. Ya, damos una cerveza nomás y listo. Oye, ¿qué te parece también el hecho de que sea un espacio donde se le dé oportunidad a los universitarios? A los universitarios. Porque sabemos que uno, cuando yo también trabajé, cuando en los universitarios también es complicado conseguir pega por el hecho de que muchos locales no pescan. Entonces, ¿qué te parece también que sea un espacio que permita eso para que en el fondo se desarrollen y los estudiantes puedan adquirir el dinero que necesitan para estudiar? Porque obviamente nadie trabaja por hobby, porque necesitan. Entonces, ¿qué te parece eso también? Ha sido muy bueno. Agradecida, claro, de la posibilidad de que se den en algunos locales, de que podamos trabajar. Y no había problema, jamás. Por ejemplo, si habían evaluaciones, si habían pruebas, cierre de semestre, Carlos no tenía problema. ¿Ok? Hacíamos cambio en el equipo, una reemplazaba a la otra, pero jamás hubo un impedimento ni con estudiar, en absoluto, jamás. Y yo creo que eso también a él le daba la certeza, desde el otro lado, de saber que nosotras necesitábamos el trabajo y que no lo íbamos a dejar. De hecho, de manera muy personal, yo llegué a trabajar con Carlos un 31 de diciembre, sin haberlo visto jamás, sin conocerlo. Carlos buscaba un bartender, yo llegué... Sí, y llevo cuatro años acá. Así que no, nada que decir. O sea, se agradece la posibilidad, porque también llega un momento en el que uno sale a la universidad y te piden experiencia en cualquier área. ¡Ay, qué atroces! Y el trabajar constantemente con público, igual te genera una amabilidad distinta, una forma de trato distinto, y te da también otras herramientas para cualquier área laboral. Oye, y en el caso, por ejemplo, de la gente como él, porque tú eres como un bizcochito, así, como eres demasiado dulce, eres muy amable. Entonces, también, ¿cómo la gente percibe? Porque a veces uno va a un local y yo no los culpo, porque el cansancio también pasa en la cuenta y hay gente que te atiende o no es tan cercana. Entonces, yo me doy cuenta que en tu caso es distinto. ¿Cómo percibe también la gente esa proximidad que tú entregas también, por el momento de ofrecer tus productos tan sabrosos? Bueno, como les decía, como llevamos muchos años, o por lo menos yo en Barracuda, hay muchos clientes que ya nos conocemos de siempre. ¡Ah! O desde los cuatro años que estoy trabajando. Son ya de la casa. Claro, o se sabe mi nombre, o yo sé lo que ellos van a tomar, y en general todas las chicas son muy amables, y es lo que tratamos de destacar igual, porque es súper desagradable llegar a un lugar y que no te saluden, o que tengan poca amabilidad para atenderte, porque insisto, si uno se quiere tomar una piscola, te puedes comprar la botella de pisco y la bebida. Y te la vas a tomar en tu casa y probablemente te sea más barato. Pero si tú vienes a un local a tomarte una piscola es porque tú quieres una experiencia, y esa experiencia es tener una música suave, que la atención sea grata, que el trago esté rico, que la comida esté caliente, todo una cadena. Y así también como trabajadores lo entendemos. Yo tengo mi trabajo acá, pero si las niñas necesitan apoyo, si yo necesito apoyo dentro de la barra, si Christopher necesita apoyo en la cocina. Eso es para todas las áreas. Claro, aquí, o sea, cada uno tiene su rol en su trabajo y tratamos de dejar nuestras labores en lo máximo bien desarrolladas, pero si otro compañero necesita de tu apoyo, tú lo vas a apoyar. Entonces tratamos de que el servicio completo sea lo más ameno posible, para que la gente pueda regresar y se sienta como en casa. Entonces eso también, otra característica bastante importante de destacar, el hecho del trabajo en equipo. Que en el fondo, claro, si tú necesitas algo, puede venir a alguna de las chicas a prestarte un SOS, si Christopher necesita algo, también alguien va y le ayuda. Porque hay momentos que son más demandantes, sabemos que los fines de semana en general es donde hay más demanda, pero ahora como se convirtió en un espacio, como para venir, como te decía yo, después de la pega o no sé, en la tarde. Oye, quiero ir a comer más algo, tomarme un traguito, vamos. Entonces, claro, también la demanda ocurre todo el día al final. Claro, todo el día y además no solo tienes que enfrentarte a clientes que vienen a pasar un buen momento, también tienes que considerar que este es un local que vende alcohol y que la gente con alcohol a veces reacciona de formas distintas. Pero también lo hemos conversado con el equipo y tratar de llevar las cosas de la manera más amena posible. Si vemos que algún cliente está muy pasado de copas, también tratamos de evitar esas situaciones, pero tenemos plena seguridad. Carlos está todos los días con nosotras, al pendiente, nos está acompañando, entonces no quedamos solas en ningún momento. Perfecto, entonces claro, porque algunos con trago nos ponemos violentos, nos ponemos lloro. No, mentira. Oye, me encantó conocerte, me encantó conocerte tu espacio, me encantó que me prepararas un mojito espumante. Así que eso, muy lindo conocerte y espero que nos volvamos a encontrar en otra oportunidad, en otro contexto para seguir compartiendo experiencias. Y para tomarnos otro mojito junto, por supuesto. ¿Cierto? Eso, pero el próximo va a ser junta. Está muy bien. Oye, muchas gracias. Gracias a ustedes. Pero yo tengo un pequeño problema ahora, porque yo les comenté que no había comido nada. Entonces yo necesito ir a subsanar este problema. ¿Me das permiso? Adelante. Perfecto, vamos a una pausa comercial, cortita, y vamos a pasar a la cocina, porque aquí este cuerpo, esta línea curva, no se mantiene sola. Así que vamos y volvemos. Gracias.